Juego con Musashio Juego con Musashio Estuvo retrasando y retrasando y cambiando y... Señor siendo mbet με Y hasta que él luego dijo ¿sabes qué? Va a salir este juego Y es esta cosa... Ves a la piñata... Cristina de ます Exactamente Es impresionante Déjame bajar un poquito de... Me encanta cómo se mueven nomás moviendo la cabeza en serio ahí abajo, güey, para hablar, güey, pinches cinemáticas cabronas, güey. Ahora mira tú confiando. Sí, güey, tú puedes asumir más por el efecto de sonido, güey. Ya, güey, es muy primitivo, ¿no? ¿En qué año salió? Bueno, es del 90Q, es de la época del 64. De hecho este juego salió para el 64 y salió para PC. Y, bueno, pues tiene una historia, vuelvo, continúo con lo de la historia, güey. El juego, George Romero estuvo aplazándolo y aplazándolo y volviéndolo a aplazar. ¿Qué tal si skipeamos esto, por favor, güey? Oh my God, sí. ¿No sabías que podías skipear, güey? No, no sabía. Pues ahorita te lo acabo de saber, güey. La neta, no me interesa la historia. Ah, la madre, güey. La neta, Von Hellstacker. Gracias por el juego, pero al mismo tiempo no chingues, güey. La neta, güey. A la verga, es Slenderman ese. Sí, güey, es Slenderman y el otro ese. Y es el modelo de Slenderman. ¿Cómo se llama? Slendytubies. Slendytubies, güey. Es que sí, güey, este juego, güey. Ah, cabrón, ya. ¿Qué terminó ahí en el techo? No, perdón, en el suelo. No lo sé, pero a la fregada, güey. O sea, ¿cómo pasé de la otra escena del dojo aquí, güey? ¿Cómo chingados pasé? No sé, güey. Oh, Turok 3. Turok 3. ¿A qué reaccionas? Ah, Turok 3. No es cierto. Güey, ¿tiene un brazo zombie o qué? Sí. Y tiene armas. Es un guantelete para golpear, güey. Así, es muy parecido al Doom. Muy parecido a Doom, sí, güey. Los controles son iguales. Muy parecido. Lo único que sí, tienes, creo que para brincar. Sí, si brincas, güey. ¿Y control no hace nada o algo así? Ah, güey. Sí, agacharse, creo. Tengo el mouse, tengo un mouse. Tienes un mouse. Ah, qué bien. Tengo doble salto, ¿no? No. ¿Cómo chingados voy a subir o qué pedo? Mira, para empezar, agarra... Eso te iba a decir, el arma. Ah, cabrón, ni la vi. Sí, nomás la pisaste, tú sabes, lógica de estos juegos, güey. Tienes 40 tiros, hazlos valer. Acabas de desperdiciar dos tiros, cabrón. No hay pedal. ¿Ves aquella luz, güey? Ataca la luz, güey. A ver, oh, mira nomás. Es uno de estos vigilantes, güey. ¡Hola, cabrón! ¡Hola! ¡Qué traje de tiras! ¡Aúga! 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 A la verga, no estoy... ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Take it easy, dude! ¡Take it easy, katana! ¡Take it easy, katana, güey! ¡Dai katana, dai katana! ¡Dai katana, o sea, muere, katana! Mira, mira, mira todos los restos... Sí, güey, los restos pútridos, güey, del enemigo en un momento mórbido, güey. ¡Dai katana, dai, dai katana, dai katana, hat hat! ¿Y ahora qué, güey? Ahora sí, güey. Yo no veo la sandía, Twinkie. Adéntrate al mar, güey. Ayúdame a encontrar la sandía. Adéntrate al mar, güey. No le temas al agua, güey. ¡Oh, mira! En el agua encontrarás la respuesta, güey. ¡Oh, eres muy sadio! Ahora, güey. ¿Qué son tus enemigos en Daikatana, un juego tan épico de Romero? ¡Ah! ¡Moscas! ¡Moscas, güey! ¡Moscas a la chingada! Y robots que tiran alarmas de ¡Aúga! O sea que... O sea que si este juego... Este juego apela a los que les gusta la máscara y a los que les gustan las moscas, güey. Acabas de destrozar un letrero, güey. ¡Fabuloso! ¿Qué mal pedo con el George Homero, güey? Me está cagando el pendejo. O sea, me está cagando las pelotas, güey. Ni siquiera... Ah, mira, una de esas gemas para salvar, güey. ¿Y este arbolito de Deku, qué? ¡Ah! ¡Ah! Estás tratando de pensar que este es un juego chilo, güey. ¡No! Mira, otra cosa que te voy a decir, güey. ¿Ves esta esquina, güey? Son status, güey, que aumentas, güey, haciendo acciones, güey. ¿Like what? Pues, jugar, güey. O sea que... ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, carajo! Ahí está, güey. ¿Y ahora qué chingado? Pues sigue el túnel. ¡Oh, my God! ¡Ay, por Dios! ¡Ahora ranas asesinas, güey! Este juego se ha vuelto cada vez más y más épico, cabrón. ¿Cómo para las fresas esas? Eh... No. A ver, trata de pegarles con uno. ¿Con qué? Uno. Ah. Tu brazo biónico, güey. No, no pasa nada. ¡Oh, perros! ¡Oh, qué perros, güey! ¡Perros, güey! Sobre todo, güey. Los perros esos que son reptilianos y tienen lengua como de rana. Sí, güey. Sobre todo esos, güey. ¿Qué hacen? Ok, ese fue el peor sonido de rana que he oído en mi vida. Discúlpame. Sonó mejor en mi mente. Ahí está la escalera, güey. Ah, mira, güey. Hay una... ¡Oh! ¡Ah, sí, güey! Me olvidé. Se me olvidaba que... ¡Ah, una rana! ¡Ah, no, perdón! El perro, güey. El perro. Mataste a un perro. ¡Wow! Juan perro. Juan perro. ¿En serio, güey? ¿Nomás ese pedacito? Necesitaba un loading ahí. Sí, necesitabas un... Obviamente. Sí, mamá, mamá. ¡Ah, la mierda, güey! ¿Qué te está atacando, güey? Una torreta, güey. ¡Oh, sí, sí, Osborne! ¡Ah, bien, mamá, sí, Osborne lo visitamos! ¡Oh, se acabó! ¡Ah, te quedaste sin balas! ¡Ah, la miseria! Y te pulverizaron. Game over, nena. ¡Picadillo! ¡Ay, mamá! Ok. Y bueno, se acabó el... ¡Ah, se acabó el juego! No, obviamente tu gema que te salvó, güey. Te restauró en donde te quedaste, güey. Mi tía Gema. O sea, es... No, mi tía Gema. ¡Tú necesitabas! ¡Ah, verga, verga! Me estás chacaleando. El kit de curas... Te chacalearon, güey. Game over otra vez, güey. ¿Le dijo que ocupa un kit de curación? Sí, un kit de curación. Necesitabas el kit de curación, güey. Casi, casi te lo dice. Estás todo pendejo, cabrón. No puedo tener un name ahí, un name. No. A ver, dime, nunca. ¿Qué crees que es esto? ¿Un buen juego, güey? Sí, le están haciendo algo al... ¿Verdad, Katana, güey? No, al Batman no lo mandó, güey. No, pues... Eh, a Von Hellstacker, güey. A Von Hellstacker. No, a Von Hellstacker es un gran... Un gran hombre, güey. Es un gran sujeto, güey. A ver, ya se me acabó. Sí, te acabó la bala, güey. ¡Hijo de... ¡A la turra! ¡A la turra! ¡Corre, corre, corre! ¡Goddamit, Enrique Iglesias, güey! Lo que voy a hacer es salir corriendo de él, güey. Ajá. Corre a la derecha, entonces. ¿Qué? ¿A la izquierda? ¡A la izquierda! Es lo que haré, taratara. Es lo que haré. Curación, curación. ¡Uh! Lo necesitabas. Ya lo agarró, güey. El inglés en este juego es increíble. A pesar de ser native speaking, güey. ¿Por qué están diciendo ya lo necesitabas, güey? I don't know, I don't know, I don't know. I don't know what to do, what to do. Paca, paca. Paca. Paca, güey. Somos paquetes de únicos. ¡Ah, es la derecha! ¡Ah, no, güey! ¡Es lagarto, cocino! ¡Ostama, yo, güey! ¡No mames! ¡Es lagarto! ¡Es explotó, ya! Güey, ¿qué pedo con pinche? Yo romero, güey. Güey, yo esperaba, no sé, güey. Los primeros enemigos de Doom, güey. Gente, gente satánica con ojos de matones, güey. Los cochis, güey. Las albóndigas voladoras, güey. ¿Qué hay en este juego, güey? Libélulas, perros y... ...lagartijas. ¡Torreta! ¡Torreta! ¡Ah, mierda! Oye, muy buen tiro, ¿eh? Sí. ¡Muy buen tiro! ¡Ah, mira, otra vez la re... ¡Ah, el lagarto! ¡Ah! What the fuck is... O sea, ¿cómo puedo pasar de un juego tan bueno como Doom, güey? ¿A esto, güey? Sí, güey. No lo sé, güey. No lo sé, güey. Sálvame la gema, güey. Sálvame. Doña Gema, sálveme. Y doña Gema salga. No, no, no la puedo ayudar, señor. ¿Y qué? ¿Y si está larguito el juego acá o...? Eh... Sí, algo, pero... ¿Nunca vas al infierno o algo así? No. ¿Qué crees que es esto? ¿Un buen juego? ¿Y qué? ¿Estamos en otro mundo o qué? Estamos... Estamos... Creo que viaje... Viaje... Eh... No interdimensional. ¿Cómo se dice? Viaje en el tiempo en este juego, güey. Así es que no te pierdas el dato. ¡Aúga! ¡Aúga! Era la policía de la máscara, güey. O sea, pero... ¿Qué pedo? O sea, ¿estamos en la tierra o no? Sí, es en la tierra o en el futuro, güey. ¡En el lejano mundo del 2014! Pero... ¡Qué loco, güey! Ya sé, güey. ¡Aúga! Hiro Miyamoto falló en la vida, güey. ¡Face la gana! O sea, no falló en cualquier cosa. ¡En la puta vida, güey! ¡Chala, qué chiqui! ¡Ah! ¡Eh, la había salvado, güey! No, la gema no te salva tan cabrón, güey. ¿Qué pedo había salvado, güey? ¿Y mi tía Gema qué pedo? La tía Gema, güey, te traicionó, güey. ¿Por qué, güey? Porque eres un... Un niño que no es fiel a George Romero, güey. ¡Pinchi! La tía Gema, güey. ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah, la rana me mordió y me mató! ¡Te mató una rana, güey! ¡Revits! ¡Está en una masterpiece, güey! Lo más que no la hemos visto, güey. Sí, es un juego incomprendido. Es un juego incomprendido, güey. Está por delante de su época, güey. Sí, güey, sobre todo, güey. ¿Y qué? ¿No se agarran solos o qué? A ver si no se agarran los kits. ¿Sí? Ahorita tiene 71 de vida, güey. ¿Qué no ves la bastante intuitiva barra de vida, güey? Ah, ¿cuál? La enorme letra, güey, que está de vida, güey. Ah, 26 de hoy, güey. Sí, güey, tienes 26 de... Ah, y también tengo mi carita así como Doom. Pero no con expresiones, como Doom. Eh, no. ¡Pinche lagarto! ¿Qué esperabas, güey? Vuelvo a repetir. ¡Un buen juego! Cuarta vez, güey. Cuarta vez, güey. Muérete, puto, muérete. ¡Ah, verga, verga, verga! ¡Es otro lagarto! ¡Lagarto, güey! ¡Ah, todo el ecosistema, güey! ¡No, el que ecosistema! ¿El que ecosistema? ¿Qué ecosistema, güey? Tienes ganas de unas cosadillas. Con queso, por favor. Tengo que ir a la siguiente gema. Tengo que ir a mi tía gema, tía gema. Tía gema, no me dejes morir. ¿Dónde está la gema? ¿Dónde está aquí? La tienes en la mano, güey. Pero el problema es que no estrellas con la pared, güey. Ya sé, güey. No te estrellas. Mi forma de bailar. ¿Y cómo abro la pared? No lo sé. Quizá abajo hay alguna especie de generador o algo así. Ay, qué... ¡Ah, la chingada, güey! ¿Qué es ese sonido de mosca, güey? ¡Ah, ya veo por qué, güey! ¿Qué la vergoña, güey? ¿Y qué? ¿Y tumbaron al puente? Pues sí. Acaban de tumbar al puente. ¡Sí, güey! Y acabas de tirar al lago, güey. Al lago de los... ¡Osa! Al lago de los cisnes, güey. Mira, hay un paquete de esos de balas, güey. ¡Corre, corre, corre! ¡Ah, lagartijas! ¡Ah, sapos! ¡Dame, dude! ¡Ah, moscas, güey! ¡Ah, man! ¡Fuck! ¡Güey, cuántas veces has muerto, güey! ¡Dai, katana, dai, dai, katana! Ya veo por qué... ¡Dai, güey! Entiendo la parte... A ver, voy a intentar yo, güey. No más por los luls, güey. Inténtamelo, Twinkie, por favor. Si así lo quieres tú, inténtalo, güey. No me dejes sin tu amor, güey. Vamos a correr, güey. ¡Me vale madre, me vale madre! ¡Sí, me estás pegando! ¡Qué chilo, güey! Sí, ocupaba esa vida, dice. Ocupa... Es lo que te digo, güey. Ahorita no le estabas poniendo atención a las letras porque estabas más atento al juego, güey. Porque necesitas de este juego toda tu atención, güey. Toto, 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 toto. Toto, toto, güey. Toto, bailo, güey. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¿Sabes qué? No me voy a molestar en atacar al ecosistema. Sale morros, babay. Castígame. Sé que me he portado mal. Divertete, goza si te gusta. Es como una... ¡Plastilina, mosh! Ok. No voy a gastar mis balas. No vale la pena el ecosistema. No me dan nada. Ah, ¿vas juntando como tres yemas? Este sí, güey. Ah, las tres yemas y abren la puerta. Llamas, güey. Las tres yemas... Tres yemas de huevo. Tres yemas de huevo. Es que se estorreceta para poder hacer un buen juego, güey. Con tres gemas se abre la puerta. Con tres gemas, güey. El juego se vuelve en Doom, güey. Consiga la última tía de gemas, güey. Ok, güey. Vamos a buscar a la gemita, güey. Primero, vamos a avanzarnos por aquí. Y que pase la cinemática de... Ah, qué buena, eh. Estas dos torres, güey. Épica, güey. Qué buena cinemática. Sí, güey. A huevo, güey. Ahora viene el putero de moscas, güey, aquí, güey. ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto, güey? Gravius, ¿sabes? Sí, a huevo. ¿Cómo se llama el juego, güey? Con Pac-Man. ¿Qué Pac-Con Pac-Man? Ajá. Allá en la maquinita que tenía Pac-Man y... Galaxius, Galaxius. Ah, Galaga, güey. Galaga. Galaga, güey. Ya te entendí, güey. ¡Ah, la madre! ¿Qué chingados es eso, güey? Alá, te está cagando encima, güey. ¡Muere! ¡Muere! ¡Te odio! ¿Te está cagando? Mejor me voy, güey. ¿Por dónde está mejor, güey? ¡Que me voy, que me voy! A ver, primero... Muerte a los no creyentes, güey. Bueno, haces balas, viejo. Sí. Tienes razón, güey. ¡Ah, la madre, güey! ¿Quién me atacó ahorita que me tiré a la laguna, güey? La chica de la laguna, güey. La chica de la laguna, sí. No mames, cabrón. ¡Ay, güey! Balitas ahí en el... ¿Dónde, dónde? Ahí había, debajo del mar. ¡Guajo del mar, güey! ¡Bajo del mar! ¡Chúpame el piso! ¡Ah! 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 ¡Qué! Disparar esta cosa debajo del agua te hace daño, güey. ¡Dai katana! Yo te digo... ¡Dai katana, güey! ¡Chinga tu madre katana, güey! Ya, no te vuelvo a jugar. No, güey. ¡Amigo! Eres un maestro, güey. Pero... Romero... ¡Az dum, güey! ¡Ajajajaja! ¡No estás cagando! ¡Así como limbo acá, a sándwich! ¡A sándwich, güey! ¡Az dum, güey! Hacemos un conversar con George Romero acá. Sí, sí, con George Romero. ¡Az dum! ¡Az dum, por favor! ¡Tutits! ¡Tutits! La realita esa... Sí, güey. Espérame, güey. Voy a tener que hacer esto. Váyanse la chingada. Mándale un email al... Ey, espérame, güey. Déjame decirle... Déjame que le digas esto. Ey, cuando te vas... Voy a empezar a golpear a todos los monstruos alrededor. Así que van a estar bastante molestos la siguiente vez que juegas. ¿Ok? What the fuck is wrong, güey? ¿Qué pedo con este puto, güey? Este juego está mal, güey. A la mierda, güey. ¿Me puedes hacer los honores? ¡Oprime el botón! Ok, gente. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chau!